Voy a volver al modo consensos, pero de alguna manera lo que pasa acá... Miren, esta campaña me ha terminado de construir el carácter, se los aseguro. Aprendí a tolerar con la mayor karma las peores descalificaciones que se pueden hacer de una persona. Aprendí a poner la otra mejilla, aprendí a abrazar a los que nos odian y aprendí que lo más importante es construir una patria para todos. ¡Gracias!